NICOLO PINTO NICOLO PINTO Y así baila la banda innovación NICOLO PINTO Saludos, cordiales, bienvenido a Jodi. El señor Calero. El señor Calero. ¡Muy bienvenido a Jodi! El señor Calero. El señor Calero. El señor Calero. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Queremos ser la gente y la gente de Cuevas de Cuevas ¡Quieres la mente no distorsionada! ¡Dónde está el grito de la mujer! ¡Dónde está el chingrido de los caballeros! ¡Vamos allá! Yo te digo que hoy Y es hoy en esta noche Los caballeros van a comer a ellos ¡Vamos a lejos de la mujer! ¡Jug弱 como se grita con más discípulo de los caballeros! ¡Queremos despegar el chingrido de los caballeros! ¡Aaay, a ver si entienden! ¡Dónde están las caballeros de la casa! ¡B equitando a las mujeres! Mis compadres no se le quedan en el resto de barallos mis compadres no se le quedan en el resto de barallos La gente de Puebla Mi madre nos sentamos de grito como sentirlos en esta noche como barallos A ver que siento, pero es difícil Es el chiquito de la gente de Puebla de Puebla O la gente de Puebla Y nos vamos con el grito de las mujeres El grito de las mujeres ¡Suéltame a ponarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Belic! ¡Belic! ¡¿Dónde está la gente del Pocuano?! Hoy se cansó el buitlacoyer ¡¿Con quién?! Por un rango, salva la terna Salva la terna, salva la terna Salva la terna, salva la terna ...que la terna ¡Suscríbete y se activa todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Abrazate! ¡Rrrrrrrrr! ¡Muy bien sabor! ¡Un beso a la gente haciendo la pista bailando, bailando! ¡Y sube la revolución! ¡Súbele, pupita! ¡Soye! ¡Alé, alé! ¡Alé, alé! ¡Vamos a gustarle! ¡Ale, alé! ¡Vamos a gustarle! ¡Vuelta! ¡Rrrrrrrrr! ¡Karif! 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 ¡Aguien! ¡Karif! ¡Hagrego, puro! ¡Soye! ¡Karif! ¡Karif! ¡Hagrego, puro! y así no va la fecha de origen la fecha de posona y así no va 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 la fecha de posona ¡Gracias! 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 No hay cosas que quieren la rienda y encima mucho, que quieren la misma mirada que tú, y a veces le pones mal y se ve tú, y quieren la misma mirada que tú, y a veces le pones mal y se ve tú. ¡Sí, señoras y señores!